Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Y me acabo de dar cuenta que me... Antes me olvido poner esto Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En el día de hoy vamos a estar viendo dos nuevos cubos que se acaban de colar a la colección Estos dos cubos son muy especiales para mi, son bastante importantes Y no los he enseñado en el canal por cuestiones de... Que yo mi anterior canal lo borré por cuestiones personales Así que no los he enseñado en el canal pero llegó el momento Bueno, el primer cubo que se... El nuevo... Que se... O sea, el cubo... O sea, el primer cubo que voy a enseñar Para ver si aprendes a hablar Es este Este cubo es un barrel cube de tres capas Es una modificación de tres por tres Tengo que reconocer que esa modificación es bastante complicada Ya que en el último nivel te puede quedar una paridad típica del cuatro por cuatro ¿Cuál paridad? Que estés haciendo la cruz con el típico algoritmo de... Permutación de aristas Y que te quede tres Y esta volteada Esto es súper estresante Y por eso es que este cubo es tan complicado Pero me dijeron que esa paridad se subsicionaba Sacando una de estas aristas Que tienen un solo color y volviéndolas a meter Pero giradas Pero bueno Y también te puede quedar otra paridad Que es a la hora de... Colocar esquinas Estás permutando esquinas Así con ese algoritmo Estás permutando esquinas Ahí todo... Todo feliz, todo contento Y de repente Te queda una nueva situación de paridad Que es Estas dos Estas dos Permutadas Es la típica situación de paridad Destinación del cuatro por cuatro Y como aquí no tienes cuatro niveles Te enrollas bastante Pero tengo que decir que es... Tengo que reconocer que es bonito Bueno Y pasamos ya al segundo Y último cubo que me compré O sea, fue el último cubo que me compré Que es este Este como ustedes se habrán dado cuenta Es un tres por tres Así, normal Es exactamente igual, un tres por tres Pero Como se pueden dar cuenta Tiene detalles en los stickers Haciendo que solo sean stickers outline Con el... Solo... Solo el contorno Y esto tiene relieve A ver si... Acercando la cámara Nos podemos dar cuenta Que aquí Cada cuadradito Tiene su relieve Bueno Perdón que me... Hice un lío con el... Con el zoom Es que esta es una nueva cámara Y espero que les guste esta nueva cámara Que voy a estar empezando a implementar en mis videos Espero que les guste Y si se notan algo diferente con el audio y todo Es que... Tengo una nueva cámara Así que bueno Como dije antes Espero que les guste Bueno Aquí está Como se pueden dar cuenta Y... La cosa que me llamó la atención Cuando lo compré Es su giro tan suave Es que tiene un giro Súper impresionante O sea... Aunque no tenga un gran corte de esquinas Es bastante rígido Es... Ehm... Súper... Raro E interesante Que pueda Hacer Esto, esto No A mi me parece Bueno Ehm... Que más Como ustedes se pueden dar cuenta Estos stickers Outline Están sobre Un Un Fondo negro No es un negro apagado Sino que es un negro que refleja Cosa que me gusta bastante Bueno Este 3x3 Como ustedes se podrán haber dado cuenta Está haciendo competencia directa Al 3x3 que me has estado utilizando En... En estos últimos Días Semanas Meses Como quieras Pues... ¿Qué es este? El Warrior W Este cubo Me tenía súper contento Por la forma como giraba Y porque era stickerless Pero este... Pero este... Me llama muchísimo más la atención Que me gusta muchísimo ese blog Si quieren más videos así como el video anterior No olviden de dar su like Suscribirse a este canal Para alcanzar la meta De 50 suscriptores Que sé que se podrá Recuperando todos los suscriptores que tenía desde un principio Así que si tú estabas suscrito a mi anterior canal Al anterior COVID-3400 No olvides suscribirte Otra vez Para que me ayudes tú A mí A llegar A... Muy rápido A los 50 suscriptores Y por qué no Después a los 100 suscriptores Por qué no Bueno Eh... Sin nada más que decir Espero que le den su like Suscríbanse Compartan Y como siempre Soy Cubix Y nos vemos En otro video